Hola, muy buenas noches a toda nuestra audiencia de Tu Noticiero. El día de hoy les vamos a presentar consejos sobre qué hacer ante un apagón provocado por las lluvias y cómo prepararse, así que comencemos. Ante la situación de las tormentas que hemos presentado en los últimos días, también se han generado apagones de electricidad e incluso han llegado a durar varias horas e incluso días, afectando comida y otros servicios. Es por eso que te decimos qué hacer en estos casos y cómo estar preparado. 1. Mantén los refrigeradores y congeladores cerrados para conservar el frío. 2. Usa generadores al aire libre y lejos de ventanas y puertas. 3. Desconecta electrodomésticos para evitar sobrecargas. 4. Ten baterías y linternas para emergencias. 5. Almacena alimentos no perecederos y suficiente agua. Y 6. Usa generadores eléctricos siguiendo las indicaciones del fabricante. Recuerda seguir estos consejos para estar preparado y seguro durante un apagón. Para Tu Noticiero, María Gutiérrez.